Eso soy yo tambien, lo minimo que yo mato son 2 Quien es el killer? Ups, ta fucked up Oh, jodí el juego Sin querer explote mi game Oh, es el doctor Oh, no, es la enfermera? Uh, agarro a alguien Bueno, me voy a quedar haciendo mi game Mi generador Bueno, no tiene ruin, lo puedo hacer sin problema God damn, que carajo me esta pasando hoy Estaba haciendo mas errores Es que llevo un mes que no juego el juego, eh Puede estar jugando morocambe Puede estar jugando morocambe Lo vas a recoger que esta juguqueado Lo vas a recoger que esta juguqueado En el piso Ya que no quiere dejar que salga No, no, no. No me ha funcionado el truco. Vamos a ver si me lo llevo lejos. No, no me he seguido, no me he seguido. No, no, no. Se salió del juego. Eso fue lo mismo que le pasó al muchacho. No, no, no. Se murió ese. No, no, no. Ah, no. Yo no lo juego. Yo lo he jugado Pero no soy fanático Yo lo tengo Que yo lo puedo poner Download de nuevo Pero Yo lo tengo no me gusta que me lo trajeron a mi, yo estoy haciendo james mi madre nada si yo tengo un video, yo tengo un canal en youtube si, yo tengo mi canal en youtube donde yo pongo estos videos pues yo juego mucho death by daylight y se llama igual que el nombre que yo tengo en el playstation menendez 24 g j y tu ves los videos que yo hago y te estoy diciendo tu ves los juegos que yo juego yo soy bueno pero como llevo tiempo hoy estoy como que volviendo a comenzar de cero ah esta bueno ah esta bueno fue bueno porque los nuevos juegos que pusieron para el playstation plus de este mes no sirven si mhm yo juego hasta las 11 porque yo voy a trabajar por la mañana si trabajo si yo trabajo en disney en florida oh no, yo estoy full time ahora es nítido cuando cuando tu comienzas a trabajar allí porque cuando tu estas full time la compañía te ayuda mucho como te dije yo yo nací en chicago y yo soy de familia boricua so como te dije yo nací en chicago y yo soy de familia boricua el al y yo a que las le a a y yo Bem pe done y los el broder ya las Que la pases bien. A mi me encanta este juego, lo único que dejé de jugar porque estoy jugando el de Mortal Kombat que acaba de salir. El once. El once que acaba de salir, yo lo compré. Ah no, así yo hago. Uno trabaja tan duro, se debería de comprar cosas buenas que a uno le gustan. Mi mamá es la que se enoja a veces. Porque dice que ellos comen, ¿por qué comprar los juegos? Están gastando dinero en el juego. Pero si es lo que me gusta que tú quieres que haga. Trabajo, trabajo bien duro para nada. No, no. Ese no todavía. Lo quisiera comprar porque el amigo mío me dijo que es un buen juego. No, no. Ese no todavía. Lo quisiera comprar porque el amigo mío me dijo que es un buen juego. Pero yo quiero comprar el nuevo porque sacaron uno nuevo. Sí, el de Rainbow Six. Sí, el de Rainbow Six, el nuevo. Pero eso no se puede pasar. Me siento mucho mucho. No, 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 no. Pero ese es un buen juego. No, 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 no. No, no, no. Trabajo, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, ellos nos lo regalaron eso, si me acuerdo, después que nos regalaron el de... Antes de que saliera el Black Ops 4, nos regalaron. Oh, encontré, encontré el Hats. Wow, pero llevo tiempo. Si ves mi canal, tú vas a ver muchas diferencias. Wow, para decir la verdad, el cielo de este lo que estaba haciendo era matándolo uno por uno. Lo estaba atuneando hasta que los mató. Los siguió, los mató a los dos y después se olvidó que yo estaba ahí. Si no te hubiera tirado del juego, hubiéramos salido, por lo menos hubiéramos escapado, tú y yo hubiéramos escapado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!